y respuestas para todas las preguntas hablemos sin saber así comienza este nuevo ciclo de hablemos sin saber hoy con la presencia de estos seres vivos notables que coronan este entorno entre los cuales podemos contar con la presencia de edgardo beltrán licenciado en casi todo miguel granados olis que estás estudiando ya no no dejo más carrera porque ya ni siquiera me inscribo ya ni pago la matrícula tiene una última cual no tiene una última no no ya no me motiva nada es como que estoy porque sigo haciendo las fotos y como la gallina cuando le corta la cabeza que corre unos metros más y en la paja absoluta el notable juan faerman ex fullback de las leonas y el hombre surgido de la masía kk 007 a los cuatro años gané la olimpíada interescolar de matemáticas pero después no fui a buscar el diploma y el tema que nos convoca vaya que tema no porque a la tierra se la llama tierra si casi el 80 por ciento es agua qué paradoja qué controversia este es un tema que yo ya ya le estuve investigando ya le metí mano ya me metí en los libros en la computación hablé con los ancestros hablé con la gente de antes hablé con todo la tierra se llama tierra porque el hombre le puso tierra porque el hombre a todo le pone nombre a este le pone cámara a este le pone cilia a este le pone pantufla a que le pone monitor a todo le pone entonces él ve hasta ahí ve tierra como le llama eso tierra yo veo tierra nomás por qué porque es cobarde el hombre el hombre va para atrás porque no se va al mar ahí a la cueva de los tiburones y dice acá esto de ahora en adelante se va a llamar tierra sabe tiburón no le hace sabe por qué no le hace porque sale tiburón le hace pa adentro nos vemos en diners y amiguito él le pone tierra a este donde está la planta el árbol árbol le pongo tierra y el árbol que le importa no escucha ni bola le da está bien por una cuestión de de comodidad podríamos decir tener eso está muy bien o sea yo creo que tiene razón pero justamente hay que profundizar sobre ese tema quien fue el hombre que le puso nombre a las cosas probablemente esto ya ha sido originado en la torre de babel que ahí cuando nacen los idiomas cuando dios para que los hombres dejen de construir la torre crea los idiomas para que los hombres no empiecen a complotar acerca amarilla y los divide entonces quién fue él hay que buscar quién fue el encargado de inventar el castellano está bien usted quiere recurrir a lo que sería una especie de revisionismo histórico exactamente exactamente entonces digo quién fue el encargado de inventar el castellano un español no fue fue un argentino o sea lo de la tierra es la prueba de que ahí hubo un argentino inventando el castellano porque el español hubiera hecho algo más florido más monárquico tierra es de vago como dijo licenciado el chabón estaba tirado en la reposera viene la mujer estaba haciendo el crucigrama como se llama cosas de ella mira tierra eso es de vago es como es como belgrano que agarró dijo cómo es la bandera de celeste blanca celeste ojo no me quiero tirar contra belgrano que por ser abogado militar bastante bien como el cine gráfico pero a mí me da miedo vagancia todos somos parte de la tierra si lo pensás salvo que deseas extraterrestre pero lo que te digo es que nosotros somos como pequeños satélites que caminan y el cuerpo humano tiene la misma cantidad de líquido en a nivel estadístico y porcentaje que la tierra de agua mirá deberíamos llamarnos tierra a mí me cansa me cansa escuchar esta serie de incongruencias cuando es bien sabido y está registrado en las escrituras que antes se llamaba tierra porque era casi todo tierra no había tanta agua lo que pasa que cuando los israelitas escapan de egipto le dicen a moisés moisés no tenemos agua y entonces dios que hago y que hizo el tipo agarró una varilla tocó una piedra y empezó a salir el agua pero qué pasa que dios le dijo cómo sacar el agua no como cerrar el grifo y ahí dejaron el grifo abierto claro se fue llenando en todos estos años imagínense si usted se fija en los mapas va a ver que hay cada vez menos tierra pero este nombre es antiguo es de antes ahora ejemplo no ustedes tienen personal doméstico como yo limpian ustedes yo limpio yo bueno viste cuando pasas el dedo por arriba de una mesada de un lugar donde tenés gargolas en mi caso que colecciono y pasas y hay tierra y pasas y hay tierra es un pedazo de mundo restos esquirlas del mundo que se están yendo adentro de tu casa me explico me explico por ahí en 60 millones de 60 millones de años si nos basamos en donde estaban los dinosaurios el mundo es tu departamento me explico o estoy capaz me fui mucho hay mucho para usted yo pienso que lo que va a aclarar esto es hacernos la pregunta por qué no se llama planeta mar y se llama planeta tierra es muy fácil porque si usted fuera a comprar una lata de sardinas por ejemplo y no hubiera el mar no podría comprar la lata y el chino que le cobraría se pescaría en la tierra se pescaría en la tierra entonces si de hecho yo pesco perros como en vez de sardinas comerían lombrices después lo liquidar y te lo comer lo despellejar y te lo comer o le saca el anzuel y lo devolvió a la plaza rafa de villadomínico la voz del pueblo para ver la tierra como que digamos que también como se puede vivir los planetas júpiter marte o sea para los astrólogos está bien digamos el concepto de tierra le queda cómodo a ciertas profesiones como son los astrólogos si o sea en la carla argentina pero lo que en otros países lo que pasa que están los astronautas que acá no hay astronautas claro tierra nautas tierra nautas tierra nautas sí sí ah si vienen acá a nuestro planeta a nuestro planeta serían tierra nautas tierra nautas sí y titanic no se podía haber grabado si no existiera el agua claro si no existiera el agua sí sí en sus dos estados sólido por el iceberg líquido por el océano atlántico porque tiene que ser tierra o agua porque no decimos mundo digo cuando yo digo voy a recorrer el mundo voy a recorrer la tierra digo cuál es la más linda de todo el mundo mis tierras no mis mundo cómo es el la representación del planeta un mapa tierra y es un mapa mundi entonces se llama uno dejámonos de joder pero limpiar un poco de sinónimos claro depurar un poquito hace falta una purificación una purificación a verlo purificación no con los dijo tierra a la vista si no dijo agua a la vista no tenía agua hasta los huevos claro ya estaba cansado no de cada recorrido que venía haciendo de españa de tanto ver agua entonces inventó un hombre y le puso tierra que era redonda aunque otros le decía que la otros lo que lo que lo acompañaban a colón le decía que la tierra era cuadrada y él afirmó que la tierra y colón afirmó que la tierra era redonda si uno la tierra que tiene en la mesada de su casa la tierra que tiene abajo de las uñas la tierra que trae el perro cuando vuelve de la calle la tierra que tenés en la maceta de tu casa y todo eso vos en vez de tenerlo en tu propiedad lo devolvés al mundo no habría mayoría de agua habría mayoría de tierra lo que pasa que la estamos llevando para para me explico bien amigos así ha pasado otra entrega de hablemos sin saber cuándo este grupo de notables lo requiera y nos reencontraremos nuevamente en otra sesión de hablemos sin saber cuándo este grupo de notables lo requiera no 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 no